¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias de esta mañana. En provincias del sur peruano con conflictos mineros se gasta menos de 34% del canon. Entre el 2014 y agosto del 2019, los gobiernos regionales y municipios provinciales y distritales donde se desarrolla la actividad minera han recibido nada menos que 57 millones 169 mil soles por concepto de canon y regalías, de los cuales Arequipa ha recibido 7 millones 135 mil soles según cifras del MEF al 13 de agosto último, informó Gestión. El fiscal José Pérez se pronunció sobre la prisión a Pedro Pablo Kuczynski. La instancia superior será la que fundamente este pedido. Una vez que ha invocado al juez de primera instancia, quien no ha compartido la posición del Ministerio Público, hemos interpuesto un recurso de apelación que se fundamentará en el plazo correspondiente de ley y será la instancia superior la que fundamente este pedido sostuvo el fiscal miembro del equipo especial Abajato en diálogo con la prensa. José Domingo Pérez recordó que inicialmente el juez Jorge Chávez Tamaris, a cargo del tercer juzgado de investigación preparatoria, consideró que al expresidente le correspondía la prisión preventiva, pero este pedido se varió tras un desistimiento del Ministerio Público. La Municipalidad de Lima recibió facultades del Ministerio de Vivienda para iniciar la construcción de teleféricos. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, anunció que firmaron ya con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento un acta de transferencia de facultades para que la comuna metropolitana desarrolle proyectos de dos teleféricos en la capital. Como se recuerda, estas obras tienen como objetivo unir los distritos de Independencia con San Juan del Urigancho y el Agustino con Santa Anita a través de cabinas que transitan por cables aéreos. Ese fue el resumen de las noticias de esta mañana aquí en PBO Digital. Recuerda comentar y compartir este video si te gustó a través de las redes sociales como siempre vivo por Twitter, Facebook y YouTube. Pero recuerda usted que participó en el Facebook oficial de PBO en este concurso de PBO y Mediterráneo, PBO y Deli Baker. Aquí la lista de ganadores. Ganadores de Deli Baker y Carlos Enrique Ramírez Porras, Enrique Rosas, Luis Cieza, Jorge Quiñones, Víctor Samuel Quispe Huarachi, Oscar Rodríguez, Robinson, Los Taunao Tagle, Ale Caps, Luis Miguel Torres, José Montoya. Y los ganadores de Mediterráneo, Miguel Ángel Merma, Eduardo Zipan Alvirena, Marta Beatriz Bayardo Vásquez, Elia Marín, César Villegas. Celebra tu estilo con soda. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño dos mil diecinueve. Gánate uno de los megacompos familiares que te regalan PBO Digital Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro inca colas, cuatro coca colas, para que almuerces o cedes con toda tu familia. Pasa la voz, solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550.